Continuando con los conflictos emocionales que afectan las vértebras lumbares, hoy vamos a hablar de la vértebra L5 y terminamos con la L5, luego sacro y coxis y ya terminamos con toda la columna. Conflictos emocionales de la vértebra lumbar 5, de eso se trata este video. Antes de hablar de la vértebra lumbar 5, vamos a ver qué pasa cuando se afecta la L4 más la L5, o sea, cuando las dos están afectadas, cuándo son o cuándo se presentan estos conflictos. El conflicto es, necesito más amor, necesito más ternura, más atención, y no lo consigo porque soy poca cosa o obviamente me siento poca cosa, porque soy feo o me siento feo, porque no soy lo mejor, porque estoy viejo, etc., etc., entonces afecta la vértebra L4 y L5. Hay un sentimiento de no soy tan bueno como los demás, es un sentimiento de no estar viviendo lo mismo de otras personas que tienen la misma edad que yo y que por lo tanto me desplazan, me hacen a un lado, me ignoran, me ocultan, etc., etc. Aquí también está involucrada una desvalorización de tipo sexual, como la L4 que hablamos en el video anterior, con el sentimiento de no sentirme lo suficientemente atractivo, lo suficientemente bueno, lo suficientemente eficaz en el aspecto sexual. Ejemplo, todas mis amigas o amigos están casados, menos yo, todos tienen hijos, menos yo, yo no tengo pareja y por lo tanto no me invitan a las reuniones, fiestas, etc. Todos los que conozco tienen familia, excepto yo. A mi edad nadie se enamorará de mí. A mi edad ya no consigo sexo o nadie me pide sexo. Ya estoy grande, ya no soy atractivo para nadie. Eso es lo que puede provocar la L4 y L5. Ahora vamos a hablar de la L5, especialmente de la L5. Está relacionada con las piernas, con los tobillos y los pies. Si tengo problemas en la L5, estoy desvalorizado en relación a mis hermanos, hermanas, amigos, compañeros de trabajo, etc., etc. Y eso me impide avanzar en todas mis áreas de la vida. Si soy diestro biológico, mis seres queridos me hacen sentir culpable de mi situación. Claro que uno no debe sentirse culpable, sino responsable. Acuérdense que aquí no hay victimismos. Si soy zurdo biológico, yo me culpo de mi propia situación. Y me siento, por lo tanto, culpable. La L5 es muy representativa en una situación en la que no me atrevo a decir lo que verdaderamente pienso o siento por miedo a que me consideren una persona normal o fuera de las normas sociales, familiares, culturales. Ejemplo, me divorcié, pero sigo manteniendo relaciones con mi expareja. Tengo tal fantasía sexual. Nos separamos, pero sigo dándole dinero. Y probablemente no soy congruente con lo que pienso, con lo que siento y con lo que hago. Y no quiero hacerlo. Pero vamos a suponer que la ley no me lo está pidiendo. Me divorcié, pero no puedo dejarlo o dejarla. Y por lo tanto lo sigo viendo, lo sigo amando a esa persona, lo sigo protegiendo, le sigo llamando, sigo saliendo, etc. O sea, tiene un contexto básicamente de tipo sexual y que va a afectar por la relación anatómica, tanto física como emocional. Dijimos que las piernas, los tobillos y los pies. Por eso se puede afectar la vértebra lumbar 5. Recuerden que los huesos se afectan por desvalorización y como las articulaciones están en relación a los huesos, tienen que ver siempre con conflictos de desvalorización. Pero aquí estamos analizando vértebra por vértebra. No existe la casualidad, sino causalidad. No existe la coincidencia, sino la incidencia. En relación al tratamiento podemos usar quiropraxis, martillo neurológico, terapia neural, ozonoterapia, inyecciones en las vértebras, lo pueden ver en la lumbar 2, ahí hay un ejemplo de cómo se trata. Pero hay que tratar la cuestión emocional, el conflicto emocional y la cuestión física. Muchos pacientes me dicen, oiga doctor, me hizo muy bien, me ayudó mucho en la migraña, ya no la tengo. Y a los 6 meses están exactamente igual, ¿por qué? Porque no se solucionó el conflicto emocional que originó la causa de la enfermedad. Entonces, hay que tratar la cuestión emocional y la cuestión física con estas terapias. En la cuestión emocional, pues con Pionero Emoción, la nueva medicina germánica, descodificación biológica de las enfermedades, psicodrama, resentir, y solucionar básicamente el conflicto. Tratamiento mental o emocional básicamente y con tratamiento físico. Muy bien, pues ya saben que pueden con mucho gusto compartir el video, no hay ningún problema, no tiene copyright, le pueden dar like si le gusta, se pueden inscribir o tocar la campanita para que les esté recordando cuando saco algún video, que saco uno, a veces dos por semana. A veces me ponen, quiero que hable de este tema, tengo infinidad de temas pendientes, pero ténganme un poco de paciencia y les prometo que vamos a hablar de su tema en especial. Muchas veces, pues hablo de temas de más interés general para la población que alguna enfermedad muy, muy rara o que se presenta en muy pocas ocasiones. Muy bien amigos, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!